Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChaikonLine vamos a hacer un nuevo episodio de Youtuber Life Y bueno, nos están diciendo que deberíamos hacer más videos porque estamos perdiendo suscriptores Así que voy a... Comerme un chiquito pan calísimo, que me costó muy caro Entonces... Muy bien Voy a intentar no repetir, la verdad, porque no quiero repetirlo Vamos a dejarlo así como está Entonces... Tengo un video Conta de carga con consejos Gracias, comentarios, comentarios Comentarios serios, veamos Consejo profesional Aún no entiendo cómo funciona, ojo Parece que no tiene nada sentido, eh Pareciera que ninguna de las escenas calza con... No, ninguna de las escenas calza con lo que realmente debería alcanzar... Pero bueno, no hay nada que le pueda hacer... Subí a nivel... Ahora se me ha estropeado... Estropeado en mi ordenador y no puedo editar un video... He oído que lo hace ser todo mal... Vale... Me encargo de a mi Gora, ya que me han comentado que grabas bastante bien los videos... Puedes grabar un gameplay del juego... Modo 2, 2, 2, 2, 4... Para un dispositivo de Holi Play 2... Me daría un gran favor... Pero no, yo no puedo grabarlo ni subirlo en este momento... Pero claro... Este es la consola y yo no tengo la consola... O no sé si es de la consola, pero... O no sé si es de la consola, pero... Me pareciera que sí... Pero esto es penalización... Fíjense Rhea... Mi música... Comentarios del castigo... No quiero que me penalicen... O no me gustaría que me penalicen... O no me gustaría que me penalicen... Y eso es como que no sube... Tengo... Tengo cuánto? 18 horas creo... Voy a hacerlo ahora ya... Porque no voy a... No voy a perder mi tiempo en serio... Voy a aprovechar de... No hacer un nuevo video inmediatamente... No, gracias por favor... Pensé... Ok, vale... Dice que no puedo hacer nada... Porque estoy... En... Subiendo el video... Qué sorpresa... No sorprende que hayas un video de tipo... Gameplay con... Tengo un buen comentario... Tengo un buen comentario... Parece que... Ahora sí... Pero... Lo que les dije... Tengo que comprar la consola... Tengo que comprar la consola... así que, si me hago, tengo que dormir, me tengo que hacer por lo menos lo que me falta y vuelve a ganar 200 robes, así que me va a ayudar, por ahora no hermano, por ahora no puedo echar ya, no gracias, por ahora no, necesito hacer esto, no tengo tanto tiempo así que, ahí se me van a ir varias horas, son 10 horas y aún así no tengo el dinero, 70, 80, 90, 100, 30 lo hago, 30, 30, 30, necesito los 30, hago el vídeo y me gano 200 dólares para poder seguir viviendo, no lo había pensado de esa forma, pero... ah, pero no vive conmigo, él tiene su propia casa, cuánto tiempo me queda? 62 horas, todavía tengo tiempo no, todavía no, voy a comer, voy a comer, voy a comer, eso es lo primero que voy a hacer, comer quiero recuperar un poco, un poco, no, no, no quiero comprar café, nooo ya, ahora si, entonces no pego, eh, comprar, ya, comprar a persona, no comprar a persona, 238 dólares cuál es cuál es Honey Play Studios WTF, man 253, hermano, 253 dólares Vamos, vamos que se puede, es mucha plata ¿Qué pasa con esta chavita? Es mucha plata, es mucha, mucha plata Prácticamente no he podido ni siquiera estudiar Me quedan 23 horas No, por ahora no quiero amiga, necesito hacer esto de una vez Me la he pasado Ya, la tengo, o sea, ya, ya, ya ¿Y ahora qué? Ok, ya lo tengo Entonces, nuevo video Me quedé con 25 horas Entonces necesito hacer gameplay Continuar, necesito continuar No puedo What the fuck Pero hermano, o sea Necesito grabar el video Play, play, play Vamos a No, no, no La verdad que no sé Antes me decía más o menos Oh no, no he podido apagar las facturas Este mes Quedado sin Hermano ¿Han visto eso? ¿Han visto eso? Me la llevo pasando trabajando Mucho rato para comprar la consola Para que me diga que Que no lo quise hacer Y que iba a hablar con sus amigos Puto cabrón En serio Puto cabrón Me fui incluso a perder plata ¿Aquí hay plata? Trabajé Me dediqué a trabajar A trabajar A trabajar A trabajar A trabajar Solamente para hacer ese video O sea Y me gasté toda mi plata Que para que me digan No Es que no 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 Voy a tener que Ahora sinceramente Trabajar Necesito trabajar No tengo plata Y tengo que Pagar la cuenta De este mes Y del otro Y no tengo la plata Estoy putamente mal Me da Y por que una verga Entonces No No lo veo ¿Han visto cuánto lo venden? O sea Lo venden una Maldita mierda Eso si es como la vida real Realmente Ahí me salió Una carita feliz Ahora Comentario sin gracia Comentario gracioso Comentario otro tema Comentario Parece que así Lo ha hecho un té Desbloqueo un logro Comentario contando Contenido profesional Parece que sí Parecieron No sé si Tiempo Descuento Para empezar Partida Comentario sin gracia Comentario 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 En serio Ahí la chunte En lo otro No la chunte Entonces O sea Que voy a hacer La verdad Yo soy el peor El peor editor Del universo Y creo No Y ni siquiera Le puse Y bueno Voy a sacar Un récord Crédito final Sí Crédito final Entonces Voy a nuevamente Dormir Estoy con Que me muero El sueño Y aún Ojo Aún estoy En rojo O sea Necesito pagar Yo pensé Que iba a ser Una inversión Y pensé Sinceramente Que dije Bueno ya Ok Hago una inversión Y con esa inversión Pago Todo lo que debo O sea Compro la consola Pago todo lo que debo Y ya se dieron cuenta No fue tan bien Espero que con esto O sea Que me vaya mejor Vídeos Tip gameplay Sponsoring No tiene un nivel Antes de seguir Mucho Sinceramente Hasta el momento Este juego Le pegan 50 mil millones De patadas A video Blobier Yo lo tengo Pero igual No voy a hacer En este momento No necesito Ir al cine Te lo agradezco Mucho Pero en este momento No Necesito terminar De estudiar Este curso Ni siquiera He podido terminarlo Y aunque sea Bueno ya estoy ganando Mucho más De lo que ganaba Antes Me parece que Eso es algo positivo Necesito igual Más visitas De todas maneras Acá sale Cuanto tengo Que pagar Mensual Y la verdad Que Aunque sea Ya me estoy Recuperando Aún 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 necesito Ganar Plata Necesito trabajar Por lo menos 8 horas Por lo menos 8 horas Y terminar Ya Y con esto Terminamos El episodio Chicos Ya saben Suscríbanse Chicos Dejenme Like Comenten Bajo El video Y saben Que bajo En 15 Segundos Del equipo Le hacen Click Y los va a Llegar Directamente A TGN Desde ahí Van a Poder Comunicarse Con Ellos Y Ver Si Los Aceptan En el Equipo Este Quien Volturismo Videotipo Gameplay Es Volturismo Es El mejor Juego Que Jugado Recaudaciones 35 Dólares Más 16 552 Likes Montaje Y Todo Esto Muy Tengo Una Nueva Voy A Mejorar Esto Porque Igual Me Parece Que Todavía De Sigo Que Prefiero Tenerlo Así Mejorado Al Máxim Así Que Eso Chicos Ya No Voy a hacer nada más por el día de hoy Cuídense Y los veo pronto Tenerlo Más Música Gracias.